Tanto que ver en el huerto De papel, de desquité Con cuadros en el cristal Mis palabras se dan en tinta Que el calor, el verano se descompone Siembras, siembras la locura La gratitud de tu ausencia Disolvió mi condición Permanente Resultar las delicias no florecieron Déjame, el otoño se ve tan triste Siembras, siembras la locura Mientes, siembras la desdicha Siembras, siembras la locura Siembras, siembras la desdicha Horror Horror, quiero tus manos atrás. Horror, quiero tus manos atrás. Horror, quiero tus manos atrás. Horror. Horror, quiero tus manos atrás. Sientas la locura. Sientas la locura. Mientes, siembras, mientes la desdicha. Siembras, siembras, siembras la locura. Mientes, siembras la desdicha. 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 ¡Gracias!